hoy vamos a hablar del flash pop-up es flash pop-up que mucha gente y lo desmerece el pobrecito y lo que está concival hoy vamos hablar de flash pop-up y que tiene arriba de la cámara vamos hablar de él y hoy vamos ver que que onda que onda para este flash sirvi de nada no sirvi de nada es una bosta, vamos viendo ahí. La mayoría de la opinión es puja, ese flash no sirve para nada, ese flash es una bosta, etc. Pero es lo que hay, para muchos es lo que hay, para mí mismo es lo que hay. Si yo no tengo flash de mano, ese flash pop-up te puede salvar la vida en algunos momentos. Entonces, yo he hecho acá un video donde yo hablo sobre el difusor de flash pop-up ahí y hago una buena comparación ahí, ¿por qué? Porque en tu flash, si tú miras ahí las opciones, él te permite elegir la intensidad de ese flash ahí, ¿vale? Entonces, tú puedes elegir que ese flash sea menos intenso o más intenso, etc. ¿Vale? Entonces, este, esa comparación, sugerirá lo que tú ves ahí. ¿Por qué? Porque en algún momento, si en algún momento tienes que usar ese flash, no necesariamente tiene que ser totalmente estourado así la luz, ¿no? Tú puedes disminuir la intensidad y hacer que ese flash ahí te salga ahí alguna fotografía muy oscura, ¿vale? Si tú no tienes otra posibilidad, ¿sí? Entonces, eso en la opción de intensidad. Pero en la opción del propio flash ahí, tú tienes tres modos de elección, ¿sí? Tienes un modo de relleno, ¿no? Que es el normal, ¿sí? Entonces, el flash va rellenar la imagen, pero te da una imagen así, más tranquila ahí, donde se te vea muy oscura. Entonces, para retrato, etc. Tienes también reducción de ojos rojos, que es para sacar ese efecto ahí de ojos rojos, ¿no? Entonces, también ahí para retrato, etc. Entonces, puedes ir a esas dos opciones. Y tiene una opción ahí que se llama Rear, ¿vale? Que es sincronizar con la cortenía traseña. Entonces, ¿qué hace? Esa opción, ¿qué hace? Esa opción es muy interesante. Y da para hacer unas cosas creativas ahí con eso, ¿no? Cuando tú haces la foto, entonces, esa opción es para qué? Para la velocidad de obturación lenta, ¿sí? ¿Vale? Yo puedo dejar mi velocidad de obturación a un segundo. Si tú tienes duda de velocidad de obturación, derro un video acá. Y cuando tú haces la fotografía, con esa opción de flash, tú logra congelar a un que tenga una velocidad barra. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace? Antes de tú sacar la foto, cuando el liberador va cerrar, él hace un disparo, ¿vale? Hace una ráfaga de flash ahí. ¿Vale? Entonces, esa opción de flash, ¿qué va a dar? Esa posibilidad creativa de, mismo en barra de velocidad, congelar la imagen, ¿vale? Entonces, yo he hecho acá ahorita, así, he hecho unas pruebas, solo para que tú veas lo que yo estoy hablando, ¿no? Voy a poner acá. De hecho, da para ser más creativo, tengo que jugar más ahí. Entonces, ella te da asociación, mira, menos a un segundo, o a un barra de velocidad y segundos ahí, yo logre congelar mi cara y hacer ese efecto de cortina, de barrido ahí. Y da un efecto muy interesante, así. También he usado esa fotografía a plena luz del día, o sea, he usado esa opción. Y tengo, creo que una foto acá, y mira como sale la imagen, entonces, ella puede congelar la barra de velocidad y dar ese efecto de barrido ahí. Entonces, ella te trae una nitidez y al mismo tiempo te trae un barrido, una movida ahí, una cosa bien creativa así, y bien interesante, ¿no? Entonces, todo eso con el propio flash pop-up. Entonces, ponga esa opción ahí, barra de velocidad, y compensa ahí la exposición, ¿no? Cerra un poco el diafragma, así, y va probando, y va jugando ahí, ¿vale? Y tú va a ver como da para hacer algunas cosas interesantes, mismo con este flash, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, es eso, o sea, o sea, yo soy de la opinión que lo que hay, lo que hay para lo que tú tengas es lo que hay, así, ¿no? Entonces, trabajar con lo que hay, así, ¿no? Todas las posibilidades que él te ofrece, y juega con eso ahí, ¿vale? Y con eso, llegamos al final, acá, de la segunda temporada de Aprendiendo Juntos. Si tú no la has visto la primera, acá te dejo. Y con esa primera y segunda temporada, es así, la info así, básica para que tú empieces a hacer fotografía manual y profundiza ahí en tu, en tu creatividad, ¿no? Bueno, la tercera temporada ahí, voy a empezar a grabar ahorita, en unos días ahí, y vamos tratar ahí unos temas más, un poco más, vamos a profundizar un poquito más ahí en nuestra cámara, ¿vale? Pero yo creo que con toda esa info ahí, tú tienes, da para practicar bastante cosas, tienes bastante cosas para practicar ahí, ¿vale? Entonces, si te gustó ahí, si tú quieres que yo siga haciendo estos videos ahí, deja tu like, suscríbete ahí, para que venga la tercera, y la quarta también ya está dibujada ahí, la quarta va a ser bien interesante si yo logro eso, ¿eh? Entonces, para que yo haga esa cuarta temporada, depende de ahí de su apoyo y de tu suscripción ahí, si no, no hay forma, ¿eh? Entonces, eso, nos vemos en la próxima, hasta luego, chao.